Saludos nuevamente, enseguida les leeré el resumen del libro Los nueve secretos de la gente exitosa de Heidi Grant. El éxito se explica a través de las acciones. Puede alcanzarse mediante los nueve secretos de toda persona exitosa. Mucha gente no conoce las razones del éxito. Al contrario de lo que mucha gente cree, muchos estudios demuestran que las personas logran sus objetivos por lo que hacen, no por quienes son. Estas acciones, a veces llevadas a cabo inconscientemente por personas exitosas, se pueden describir utilizando nueve estrategias claras y fáciles de aplicar que pueden mejorar drásticamente el desempeño. Secreto 1. Establece objetivos claros y específicos. Unos objetivos mal definidos o imprecisos conducirán al fracaso en momentos de cansancio o falta de motivación. No te limites a definir un objetivo concreto, sino imagina lo que hará falta para alcanzarlo y las dificultades que pueden surgir. Con este ejercicio mental mejorarás tu claridad, organización, motivación y concentración en la acción. Innumerables estudios han demostrado que ser específico es uno de los pasos determinantes, pero ignorados, para cumplir cualquier objetivo. Escriba sus objetivos, incluidos los beneficios de alcanzarlos y uno o dos obstáculos que puede encontrar en el camino. Pregúntese por qué estos fracasos amenazan sus objetivos. Secreto 2. Si aún no estás suscrito o suscrita es posible que te pierdas escuchar de grandes obras que tengo preparadas. Si lo estás, sigue disfrutando. Secreto 2. Planifica cada uno de tus objetivos. La planificación no solo permite saber exactamente qué hacer, sino también cuándo y dónde hacerlo. Por ejemplo, establecer una fecha y hora específicas para una actividad te permitirá concentrarte únicamente en completarla. Como ocurre con cualquier objetivo, la planificación es un aspecto esencial para aumentar sus posibilidades de éxito. Recuerde que pueden ocurrir interrupciones cuando llegue el momento de implementar sus planes. Por tanto, también es necesario planificar cómo afrontarlos. Son los pasos que darás para controlarlos y cumplir con el plan. Escriba su plan detalladamente, detallando los pasos, qué, cuándo, dónde, y no olvide indicar cómo afrontará posibles interrupciones o contratiempos. Secreto 3. Mide tu progreso y concéntrate en las partes restantes de tus objetivos. El desconocimiento absoluto de la manera en que recorre el camino al objetivo, o bien del lugar en el que se encuentra dentro del mismo, lo llevará a la desmotivación. No es posible la motivación sin la evaluación y la retroalimentación. Establezca periodos de evaluación frecuentes. Cuanto menos espaciados sean, más fácil será cumplir exitosamente con lo propuesto. Sin embargo, abusar de estas evaluaciones durante el proceso de aprendizaje podría llegar a desmotivarlo. Todo proceso de autoevaluación implica enfrentar una realidad que no siempre es la deseada. Es una práctica que requiere fuerza de voluntad y determinación. Considere la ayuda de otra persona para evaluar su proceso. Para determinar en qué punto del mismo se encuentra, existen las siguientes opciones. Observar cuánto se ha recorrido. Esta acción disminuye la motivación por la simple razón de que aquello realizado genera satisfacción y permite relajarse. Observar cuánto queda por recorrer. Esta acción mantiene la motivación alta y las ganas de seguir progresando. Enfóquese siempre en cuánto le queda por recorrer. Establezca con qué frecuencia va a medir su progreso y marque las fechas en su agenda. No se fíe de su memoria para hacerlo. Pregúntese cómo va a evaluarse y cuáles serán los parámetros que determinen si la actividad planificada estará bien o mal hecha. Secreto 4. Sea optimista pero también realista para poder visualizar el éxito y anticiparse a las adversidades. Un aspecto fundamental para que usted pueda mantener la motivación es creer en su capacidad, sin por ello restarle importancia a las adversidades que puedan aparecer en el camino. Subestimar las dificultades sólo aumentará las posibilidades de fracasar, pero no se trata de dejar el optimismo de lado, ya que existen muchos beneficios de pensar positivamente. Por el contrario, se trata de saber diferenciar entre creer que usted tendrá éxito y creer que dicho éxito le será fácil conseguirlo. Esta es la principal diferencia entre una persona realista y una que no lo es, aún siendo ambas optimistas. Una persona realista entiende que el éxito llegará sólo a través del esfuerzo, la perseverancia y la planificación. El realismo, junto con el optimismo, aumentará sus posibilidades de tener éxito porque lo obligará a enfrentar mentalmente las adversidades, a pensar en cómo gestionarlas y superarlas. Muchos de los objetivos que valen la pena requieren tiempo, organización, esfuerzo y perseverancia. Sé optimista y también realista. Crea en su capacidad y visualice el éxito, pero también hágalo con las dificultades que deberá superar para alcanzarlo. Pensar en ellas no lo tornarán una persona negativa, sino previsora. Reflexione en cómo superarlas y aumentará sus probabilidades. Secreto 5. Enfóquese en la mejora y no en la perfección para poder aceptar los errores sin perder la motivación. Cuando se asume una nueva responsabilidad, es normal sentirse intimidado debido a que puede representar una amenaza o un desafío. La falta de experiencia en un determinado proceso aumenta las probabilidades de falla. Permítase equivocarse si se encuentra en esta situación. Existen distintas maneras de afrontar una actividad, proceso o tarea. Enfocándose en el desempeño, es decir, ocupándose principalmente de demostrar su conocimiento y habilidad. Enfocándose en la mejora, es decir, enfocándose en el desarrollo del conocimiento y la habilidad que le permitan aprender y dominar algo nuevo. El problema con el primer enfoque radica en el hecho de que enfrentarse a un proyecto o trabajo desconocidos produce ansiedad, y si usted adopta una posición de demostrar lo que sabe hacer, es muy probable que ese sentimiento le juegue en contra y lo convierta en alguien menos productivo. Cualquier habilidad es maleable, y aceptar que puedes aprender y cambiar te permitirá tomar mejores decisiones y lograr tu máximo potencial. Si se enfoca en mejorar y asume que puede equivocarse en el proceso, no perderá la motivación a pesar de las dificultades y tendrá un mayor compromiso con su trabajo. Ser consciente de su curva de aprendizaje le permitirá recorrerla con la motivación alta, evitando la ansiedad y la búsqueda de la perfección. En caso de necesitar ayuda durante el comienzo, no dude en hacerlo. La gente entenderá en qué etapa se encuentra. Secreto 6. Anímese a desarrollar sus habilidades a través de la práctica y la repetición. Anímese a comprometerse con un objetivo, independientemente del tiempo que le lleve y de las dificultades que puedan surgir en el camino. Comprender que el éxito se alcanza con esfuerzo, planificación y constancia lo ayudará a ser valiente. Existen dos planteos teóricos sobre la naturaleza de las habilidades. Habilidad basada en la genética, donde el grado de la capacidad de cada persona es limitado. Este planteamiento es incorrecto ya que las habilidades no funcionan de esta manera. Habilidad basada en el desarrollo, donde toda habilidad puede ser incrementada a partir del esfuerzo y la práctica. Para desarrollar una habilidad sólo es necesario animarse a ello mediante la práctica y la repetición. Ese valor representa el compromiso y la constancia que usted necesita para lograr un objetivo. Aquellas personas que creen que la habilidad es innata y no puede desarrollarse, suelen rendirse ante el primer obstáculo y prefieren no animarse a seguir intentándolo, reforzando así su equivocada creencia. Cambiar siempre es posible y la ciencia es rotunda al respecto, no hay ninguna habilidad que no pueda desarrollarse o mejorar con la experiencia. En cambio, aquellas personas que entienden que las habilidades sí pueden desarrollarse, se animan a enfrentar los problemas y analizan de qué manera pueden controlarlos para seguir adelante con su objetivo. Secreto 7. Entrene su fuerza de voluntad y su autocontrol. La fuerza de voluntad y el autocontrol pueden debilitarse si no se los entrena regularmente. Para evitarlo, propóngase hacer alguna actividad que le requiera fuerza de voluntad y termínela sin abandonarla. Así estará mejor preparado para asumir nuevos desafíos. La fuerza de voluntad puede agotarse al igual que nuestros músculos. Por eso, al no dejar espacio para descansar entre actividades que requieren descanso, puede resultar difícil resistir la tentación. Si no puedes relajarte, busca estímulos motivadores y saludables, como escuchar música, ver vídeos, hablar con amigos o pensar en situaciones agradables. Ejemplos de actividades que requieren autocontrol y fuerza de voluntad serían tareas diarias como hacer ejercicio o planificar las comidas. Cualquier actividad relacionada con la superación de deseos impulsivos es apta para desarrollar esta práctica. Elige uno de estos o evita hábitos poco saludables y practica el autocontrol, sin olvidar hacer descansos regulares. Secreto 8. Evite afrontar dos objetivos a la vez. No se sobrecargue de actividades que pongan a prueba su fuerza de voluntad. Recuerde que la capacidad de autocontrol es limitada, se agota y necesita reponerse con descanso. Las personas exitosas entienden que no es recomendable ponerse a prueba más de la cuenta. Mientras que, por otro lado, la mayoría de las personas creen ser capaces de poder hacer frente a muchas situaciones simultáneas en las que su fuerza de voluntad se pone a prueba, exponiéndose a riesgos innecesarios. Resistirse a las tentaciones es la clave para alcanzar los objetivos marcados. Recuerde que los momentos estresantes, como cuando tiene que lidiar con muchas cosas a la vez, son cuando está más débil y necesita más descanso. En estos casos, consulta los planes que hiciste antes de iniciar la actividad. Esto reducirá el margen de error. No sobreestimes tu autocontrol. Siempre es mejor evitar la tentación por completo que ceder parcialmente a ella. Secreto 9. Planifique actividades interesantes para reemplazar las que desea cambiar. Las personas a menudo se concentran en lo que no deberían hacer sin pensar en con qué actividades quieren reemplazar el espacio. No solo debes considerar evitar conductas negativas o malos hábitos, sino también considerar acciones que te beneficien. La idea de no poder hacer algo te hace querer hacerlo. En lugar de eso, piensa en lo que harías a cambio. Una vez que haya elegido una actividad, debe desarrollar un plan. Existen tres tipos de planificación. De sustitución implica la sustitución de una conducta negativa por otra positiva. Es la más eficaz. De ignorancia implica ignorar los estímulos. Es decir, enfocarse en rechazar pensamientos y sentimientos que atenten contra su plan. De negación implica definir qué acciones evitaremos en el futuro para evitar una conducta determinada. Es la menos eficaz y la más peligrosa ya que provoca que las personas continúen haciendo lo que trataban de evitar. No se enfoque solo en aquellas conductas que debe evitar para llegar al éxito. Busque actividades que sean motivadoras durante su planificación para sustituir aquellas que desea evitar. El éxito no viene dado, sino que se construye. Recuerde que el éxito no tiene nada que ver con una cualidad innata o su nivel de inteligencia, sino que se construye a través de la definición de objetivos claros, su planificación y su puesta en práctica. Tener éxito no consiste en ganar un premio en la lotería del ADN, sino en alcanzar tus metas. Las personas de éxito suelen adoptar estrategias apropiadas y llevarlas a cabo con constancia, confiando en sus posibilidades y enfocándose en su progreso. Además, son conscientes de las adversidades y se preparan mentalmente a enfrentarlas sin por ello exponerse a situaciones de vulnerabilidad innecesarias. Usted puede adoptar estas mismas estrategias para cumplir con sus objetivos. Si este recurso te agrado, regálame un me gusta y comparte para continuar subiendo material de este tipo. Sigue escuchando audiobookitos.